Y después de que algunos centros educativos de la capital llegaran a un acuerdo de retomar sus clases normales, luego de días constantes de paralización en sus actividades, autoridades de la Secretaría de Educación afirman que estos centros se han comprometido a finalizar su año académico el 20 de diciembre. Dialogando con los padres de familia, docentes, de las consecuencias que puede tener el hecho de que se continúe con procesos de suspensión de clases. La Secretaría de Educación debe garantizar que los estudiantes puedan tener sus contenidos de acuerdo a las planificaciones establecidas y programaciones y contenidos en los libros de texto. De esa manera nosotros hemos realizado diferentes acciones de coordinación con la Secretaría de Seguridad justamente para garantizar ese derecho, pero sobre todo para garantizar que en los centros educativos no existan este tipo de conflictos y las clases se lleven a cabo de manera normal. ¿Qué va a pasar con el tiempo perdido? Bueno, ya algunos establecieron acuerdos y nos están informando que van a llegar hasta el 20 de diciembre. Esperemos que esto no continúe por el bien de los estudiantes, pero sobre todo por el bien de Honduras.